Hoy los voy a invitar a que preparemos una rica pasta con brócoli, anímense a hacerla, queda muy rica, tenemos los ingredientes. Tenemos la pasta, en este caso es fusil, tenemos crema, tenemos el brócoli ya cocido, un poco de leche, agua, sal y pimienta, mantequilla, ajo picadito y cebolla. Vamos a agregar en nuestra licuadora un poco de leche, vamos a moler el brócoli, un trozo de cebolla y un poco de crema. Y lo moler, ahora en nuestra cocerola vamos a agregar un poco de mantequilla y el ajo picadito. Vamos a dejar a que se doren. Vamos a agregar la pasta, fíjense que esto me ha resultado a mi, la pasta cuando la freímos, le da un toque muy sabroso, una pasadita, no vamos a freír la verdad, solamente vamos a sazonarla ahí con el ajito y la mantequilla. A que agarre el sabor del ajo y la mantequilla, entonces eso le da un delicioso sabor. Cuando esté bien deshecha la mantequilla, vamos a agregar lo que molimos. Fíjense que esta pasta también la he hecho con espinaca y queda la verdad deliciosa, a menos a mi familia les encanta. Solamente vamos ya a sazonarla con un poco de sal a su gusto y un poquito de pimienta. Y ahora dejamos hervir, ahorita veremos nuestro producto final.